Una mañana de las dos Mis ojos te vieron por primera vez Y a cruzar las miradas mi corazón dijo tan acelerado Por fin la encontré Ya que soplé del viento me tomó sonarme como si fuera un niño Pues me enamoré De la mano bailamos, reímos, lloramos, cantamos, soñamos ¿Qué hora se fue? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Qué pasará? ¿No olvidarás? Yo que he sido tan cursi y quiero saber ¿Cómo cuidan las penas cuando un querer? No te quieres bien No te quieres bien Yo regreso hacia el árbol donde te encontré Esperando mis ojos te puedan ver No te quieres bien No te quieres bien Una mañana de marzo Mis ojos te vieron por primera vez Y a cruzar las miradas mi corazón dijo tan acelerado Y al fin la encontré Ya que soplé del viento me tomó sonarme como si fuera un niño Me enamoré Me enamoré Ya que soplé del viento No me olvidarás No te quiero tan cursi y quiero saber ¿Cómo cuidan las penas cuando un querer? No te quieres bien No te quieres bien Mi regreso hacia el árbol donde te encontré Esperando mis ojos te puedo ver No te quieres bien No te quieres bien No te quiero tan acelerada Gracias.